Hola, soy Alejandro Araluf y soy periodista y académico de la Universidad Católica. El rol de la mujer hasta hace muy poco tiempo era más bien invisibilizado, donde salvo contadas ocasiones, el género femenino de los videojuegos era más bien de acompañamiento, acompañamiento en distintos órdenes que tú lo quieras aplicar, sea como simplemente el acompañante o la que le habla el protagonista, o la chiquilla digamos con poca ropa y protuberante y todo el tema que generalmente adornaba videojuegos, sobre todo el corte más bien japonés o asiático, de comparsa, es la que le habla el protagonista para saber cuáles son sus siguientes objetivos, o derechamente como te digo tiene un rol más bien decorativo slash sexual. La revalidación y el reempoderamiento de la mujer en estos tiempos era algo que igual estaba como súper pendiente y que haya redundado el caso de los videojuegos tiene creo que yo dos grandes patas, uno es todo lo que hemos estado conversando hasta ahora, de la manifestación o la representación de las mujeres en un videojuego, en términos de personaje o de su implicancia en un arco dramático, y por otro lado ya es a nivel de industria, cuántas mujeres hay presentes en la industria, cuánto es el ratio entre hombres y mujeres que trabajan en un estudio de videojuegos, son pequeños signos que tú vas viendo que obedecen más bien a los cambios socioculturales del mundo más que por una cosa que sea intrínseca a la industria, pero bienvenido sea, porque la verdad es que considerando que el cliché del videojuego dice que la gran mayoría de la audiencia de videojuegos es masculina, cosa que como bien deben saber no es así, en el caso de Estados Unidos por ejemplo la paridad es casi 50-50. Y es un caso súper emblemático de un personaje femenino, el cual que tú no sabes que es femenino hasta el final del juego, es una especie como de personaje medio robótico, que tiene una armadura, un casco, y que al terminar el juego sale un mensaje que soy una leyenda, ganamos, se saca la máscara del casco y te das cuenta que es una mujer, y eso en los 80 era una cosa absolutamente que te di para atrás, una mujer protagonista de un juego y habiendo sido sorpresa. Yo diría que fue Tomb Raider justamente, esto fue a mediados de los 90, con una intención original de que efectivamente era un personaje que tratara de apelar al público geek, pongámosle que jugaba y jugaba en ese instante, entonces por eso hicieron una chiquilla que era atlética, Medindiana Jones, y por un detalle de diseño efectivamente tenía pechos que eran súper voluminosos. Entonces, en el fondo, por eso es que Lara Croft comenzó a destacar, digamos, era un secreto a voces, y tampoco había que ser muy druida para darse cuenta, pero claro, nadie lo decía que hoy a mí me gusta Lara Croft porque tiene pechuga grande, sino que porque es un personaje femenino, muy empoderado y todo, que además tenía todo este cuento. Y así fue durante todos los 90 y los primeros 2000, hasta que Square Enix, ¿no es cierto?, el publisher de la franquicia, decidió hacer un reboot de la saga, ¿no es cierto?, hizo un nuevo Tomb Raider que salió en el 2011, e hizo una nueva Lara Croft, ¿no es cierto?, súper distinta a tanto el personaje de los juegos como la misma Angelina Jolie, que era el personaje, digamos, de carne y hueso que uno asociaba al personaje de Lara Croft a partir del cine. Y esta nueva Lara Croft, que era más joven, ¿no es cierto?, que contaba un poco los inicios del personaje, anatómicamente era mucho más atlética, mucho más normal en su corporalidad femenina, me refiero. No tenía, obviamente, nada muy protuberante, sino que era una chica que tenía más bien un perfil anatómico, más bien atlético. Te citaría el caso de Elle, ¿no es cierto?, en The Last of Us, te citaría el caso de la nueva Lara Croft en Tomb Raider, te citaría a Aloy en el Horizon Zero Dawn, y te citaría a... ¡Uh! Es uno de los juegos más populares, no populares, pero que ganó el año pasado, el Hellblade, el seno de Sacrifice.